Después De tantas noches Llamamos el viento Por no saber de ti Y a ver No te he olvidado Un poco traicionado Vamos aquí Y pasará una noche Y pasará una noche Y tú La madre En mi amor Quiero decir La madre Seguiré Espero Pausa Pausa Mira de aquí La madre La madre La madre Llamamos Por no saber Y ya leíza Va a todo lo mío y el final es este... aunque sufra más... es... Vamos a leer No es cierto Pero eso sí, ¿eh? Ah, este libro yo aquí... ¿Qué hay aquí?